Me han pegado un tiro al presidente, para eso. No me confirma, no me confirma. No me he confirmado. Por favor. La autopista de la avenida del Marzo, la autopista y la avenida de las Torres. Bueno, hoy es la edad, vamos a unas 20 que veo en el transcurso. Van camionetas sin logotipos particulares al parecer. También con unidades para hacer la información del Valle de Chávez. Y este es el otro asunto del que todo mundo está hablando esta mañana. Un posible ajuste de cuentas del cártel de Tláhuac o rencillas personales son las dos líneas de investigación principales que siguen las autoridades del Estado de México sobre el ataque que sufrió ayer el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio. Alguien quien conteste afuera de Jehovillas, afuera de la unidad, por favor, chequenme bien. Un favor, favor de revisar las cámaras en las abritas. En las abritas, Jehovillas, Jehovillas y las abritas le han pegado un tiro al presidente al parecer. Este es el audio de la llamada de ayuda que hicieron elementos de seguridad del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, tras ser baleado dentro de su camioneta. El presidente municipal había acudido este martes por la mañana a un recorrido de rescate de espacios públicos en el fraccionamiento Jehovillas de Asunción por la carretera México-Puebla. El alcalde se retiraba del lugar cuando dos jóvenes le piden una foto en la calle Bahía de Todos los Santos de dicho fraccionamiento. Se acercó al presidente municipal dos personas, dos jóvenes, que le pidieron tomarse una fotografía con ellos. El presidente aceptó a que se tomaran la fotografía. Posteriormente, el presidente atendió a alguna otra persona en lo que estos dos jóvenes se iban retirando del lugar e iban caminando, digamos, ya saliendo de la unidad habitacional. Minutos después, uno de ellos le pidió un aventón subiendo a la camioneta en donde el Edil se encontraba en el asiento del copiloto y su secretario particular, Carlos Alberto, en el asiento posterior. Avanzaron por apenas uno o dos minutos y se encontraron a uno de estos dos jóvenes quien le pidió, le hizo señas a la camioneta del presidente pidiéndole un aventón. El presidente le pidió a su chofer que detuviera la marcha del vehículo, así lo hizo el chofer y permitió, le dio acceso a este muchacho para que se subiese igualmente en la parte posterior del vehículo. Momentos después, ya en el vehículo del funcionario, el muchacho sacó un arma y disparó primero al secretario particular, Carlos Alberto, y posteriormente al presidente municipal, quien recibió un disparo en la cabeza. El alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, ya había denunciado que era víctima de amenazas, pero no pidió protección. El presidente municipal fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra delicado, mientras que su secretario particular se encuentra estable. El agresor huyó en un auto negro con rumbo desconocido y las autoridades no descartan ninguna línea de investigación. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. Impresionante, impresionante lo que le sucede a este alcalde. Insisto, estas dos líneas de investigación, según dio a conocer la Procuraduría Mexiquense, están activas un ajuste de cuentas por parte del cártel de Tláhuac o un ajuste de cuentas a nivel personal. Veremos qué es lo que ocurre. El presidente municipal, por cierto, hace algunas semanas estaba presumiendo el descenso en algunos delitos, sobre todo de los de mayor impacto en su municipio. En algunos hasta de un 80%. Parece que eso no les gustó a muchos allá en Valle de Chalco. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.